Buenas noches, señoras y señores de toda España. Bienvenidos a Estudio Abierto. Gracita Morales y Lina Morgan. Yo creo que en la vida, pues siempre es importante hacerse la ingenua. ¿Qué tiene de ingenuo, Gracita Morales? Yo de ingenua nada. Vamos ahora directamente a escuchar música. Charlton Feston. Buenas noches. Buenas noches a usted. ¿Cuánto dinero va a cobrar usted? Un millón de dólares, más o menos. Un millón de dólares, poco más o menos, o poco más. María Luisa Aznar, ha sido noticia hace pocos días. ¿Por qué ha participado en un campeonato de arada? Pues nos ponen unas parcelas, ¿no? Para todo es igual. Y hay que ararlas todo lo mejor que se pueda. Finalizamos aquí Estudio Abierto. Muchas gracias por haber estado con nosotros y hasta la semana que viene. Adiós.